Aquí lo importante es aprender, ¿no? El que está resolviendo ahora es 2x cubo más 11x cuadrado menos 7x, 2x cubo más 11x cuadrado menos 7x menos 6. Vamos a ver la regla de Descartes. Aquí hay un cambio, esto es positivo y aquí hay un cambio de signo a negativo y no más. Un cambio de signo, entonces, ceros positivos, solamente hay 1 porque no se puede restar 2, da menos 1. Si hay un cero positivo hay solamente 1 y negativos, p de menos x, me da, esto cambia de signo, esto se queda igual, esto cambia de signo, esto se queda igual. Aquí hay un cambio de signo 1, 2 cambia de signo, es posible que haya, ¿no? Que haya ceros negativos, que haya 2, pero si le quito un par que es el 2 o 0 o ninguno. Bueno, entonces ya sé que puedo tener o solamente un cero positivo y dos negativos o solamente un cero. Ahora, como este es de grado 3, si vinieran raíces complejas que vienen en pares, si A más B y es raíz y este es de coeficiente real, entonces A menos B y es raíz, entonces vienen en pares, entonces daría solamente un cero real y los otros dos son complejos. Este polinomio puede tener, por la regla de los, debe ser de grado 3 y el número de ceros, este de grado 3 debería tener 3 ceros, pero si hay una compleja, ya tengo 2, habría una sola real, una sola real, o tres complejas. Bueno, una sola real o tres reales, pero si hay una raíz real, porque las complejas vienen en pares, ¿no? Ahora, si hubiera una positiva y cero negativas, o una positiva y dos negativas, las tres reales. Ah, si las tres fueran reales, habría una positiva y dos negativas, hay más posibilidades de negativa. Ahora, vamos a mirar el polinomio otra vez, ¿no? Y vamos a mirar los divisores de 6 a ver si encontramos raíces enteras. Vamos a ver si el señor tuvo suerte de encontrarlas, porque entonces si no, no me lanzo. ¡Ay, Dios! Corrí con el ratón sin darme cuenta. Cájito del oficio. Cájito del oficio. Se me hizo. O sea, era por aquí. Era este. Era este. Y dice que... Ok. Hoy se encuentra una. Aquí como que le dio el 1. Menos 2x cubo. Sí. Gracias a Dios hay una raíz entera, según... Para no perder yo tiempo, ¿no? Entonces, ajá, las raíces enteras son los divisores de menos 6, de la constante. Que son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. Entonces, hay posibilidad de dos ceros negativos y uno positivo. Vamos a ver este 1 positivo. Si pongo aquí 1 da 2 y 11, 13. ¡Ah, caramba! El 1. El 1. Ah, es que es... Ah, es que... Estoy hablando de este, ¿no? Y el texto... A ver. 2, 11, menos 7. Es este, sí. Ok. Y dice que el 1 le da 0, ¿verdad? 2 y 11, 13. Ah, 2 y 11, 13 para 1. Y 7 y 6, 13 para 1. El 1 es una raíz. Reemplace el 1 y verá. Aquí le da 0. O sea que es divisible. 1 es una raíz. Muy bien. Entonces, con esa raíz vengo acá a plantear mi método Ruffini. Entonces ya, si el 1 es una raíz, acaba de cumplirse el teorema de Descartes con este. Que tengo un 0 positivo que es el 1. ¿Eh? Aquí está. El 1 es un 0 positivo. Y aquí tengo los coeficientes del polinomio completo. El 2, el 11, el menos 7 y el menos 6. Coloco el 1 como raíz bajo el 2. 1 por 2, 2. Da 13. Esto da 13. Esto da 6. La suma. Y 1 por 6, 6. Aquí corrobora que este es el residuo. Y esto es el otro polinomio que queda. O sea que ya sé que P de X, el polinomio que estoy hallando las raíces, que estoy hallando las raíces, ya encontré la positiva, el 1. Y se factoriza como una raíz es 1, un divisor es X menos 1, algoritmo de la división, por lo que queda aquí. Este era el grado 3. Este es el grado 1. Este es el grado 2. 2X cuadrado más 13X más 6. Ahora habría que ver si ya aquí sacar raíces ya no vale la pena en el siguiente sentido. Algunos saben factorizar esto a la carrera. Creo que multiplican 13 por 2, 2 por 6, 12 y 26. Creo que hacen así. ¿Cómo es que hacen? 2 por 6, 12 y 13 por 2, 26. Es lo que hacen. O multiplican este por este, 78. Porque es que como aquí hay un 2 aquí, esto se pone feo. Valdor tiene otro método. Valdor dice, cuando usted va a factorizar esto, haga una cosa. Multiplique todo esto por 2. Multiplique todo esto por el coeficiente de aquí. Y le da, por supuesto, 2 al cuadrado. Al multiplicar esto por 2, esto se le vuelve 2X al cuadrado de una vez. Es el 2, metido aquí, pero adentro. Ahora, aquí escribe más 13, pero es explícito el 2X. Y como estamos indicando por 2, le da más 12. Todo por 2, pero divida por 2. Y aquí tiene su X menos 1. Ahora, esto se podría factorizar. Si tuviera raíces, si tuviera raíces, sería X menos 1. Dios quiera que nos dé por aquí. Esto es un 2X. Dos números que sumados den 13 y multiplicados den 12. Ya los conseguí. Esto es 2X porque 2X es lo que está aquí. 2X es lo que está aquí. Multiplicados dan 12. Los números que están aquí sumados dan 13. El 12 y el 1. Y esto lo tenía dividido entre 2. Ahora, dividir esto entre 2, se lo doy a este porque me da coeficientes enteros. Y me da X menos 1 por X más 6. Por 2X, perdón, por X. Ay, Dios. X menos 1, este queda X más 6 al dividir entre 2. Y aquí aparece el que queda, 2X más 1. Bueno, de alguna manera, de alguna manera, estoy produciendo videos aquí rápidos de demostración. Estoy corriendo para acá. Me bajo aquí. Limpio esto un poquito. Completo lo que ahí me dañó. Ok, esto era así. Aquí yo quité, aquí yo corrí algo porque esto era entre 2. Entre 2. Esto era entre 2. Y aquí menos 1 por X más 6. Y aquí daba 2X más 1. O sea que una raíz es X igual a 1. La otra es X igual a menos 6. Y la otra es la que hace 0 aquí. Es fácil saber que si 2X más 1 da 0. Entonces aquí es igual a menos 1. O sea que aquí es igual a menos 1 medio. He encontrado la otra raíz. Por supuesto. Si yo aquí, por ejemplo, busco esta raíz, el 6, el 6, el 6, el 6, el 6. Como raíz y hago Ruffini para verificar lo que está pasando. Ya tengo la factorización, ya tengo la raíz. Se dice todo lo que yo hubiera querido. Y se confirmó aparentemente la regla de Descartes que decía que había quizás un 0 positivo que lo encontré y negativo 2 o ninguno. Y aquí están los 12. Se cumplió la regla de Descartes. ¿Ya? Ahora, si yo quiero ver que esto es verdad, hago Ruffini con este, con esta otra raíz. Y me da de esta manera. Me da aquí. Así. 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 Bueno, no muy bello, pero bueno. Ahí vamos. Y pongo el coeficiente 2, 3, 6 y 6. Este es el término en x cuadrado. 2, 13 y 6. La raíz que voy a probar, que es la entera, que es menos 6, bajo este 2, da menos 12, da 1, da menos 6 y da 0. Y evidentemente acabo de corroborar que esto en principio, una raíz era 1, un factor era x menos 1, la otra raíz era menos 6, otro factor era x más 6. Y por último apareció la última factorización. 12x más 1. Todo perfecto. Se cumplió la regla de Descartes, que era la que me podría haber ayudado. O sea, para seguir una ruta de cuántas raíces positivas y cuántas raíces negativas podrían aparecer el profesor Barreto. Desde Caracas, Venezuela, se despide. Quien quiera hacer preguntas, lo invito a unirse a este grupo que espero llegar pronto a los 2,500 seguidores en este grupo de Facebook. ¿Cuántos tenemos? Aquí hay una persona que quiere unirse. Ah, ya la uní. Pero ¿cuántas personas tengo que siga creciendo? Miembros, pero serios. No jugando. Jugando sí, pero por razón de aprender. Dos mil trescientos veinticuatro. O sea, usted el siguiente. ¿Ok? El profesor Barreto se despide desde Caracas, Venezuela. Gracias. 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 Gracias.